hola chicos bienvenidos a mi canal viajando contando soy carlos nos encontramos en santa lucía hoy vamos a ver dos pueblos muy hermosos primero lo que es santa lucía y terminaremos en las fiestas patronales de un pueblo que está muy alto bastante distante a la capital pero muy bello tonte si te gusta todo esto de las fiestas patronales quédate conmigo bueno para que se ubiquen aquí con la identificación claro está que hacia la izquierda se puede ir para vecindario y las palmas eran canarias y nosotros vamos a visitar lo que es el pueblo de santa lucía y san bartolomé hasta llegar a tontí bueno esta es la entrada de lo que es santa lucía bueno son las 3 de la tarde como ven no hay nadie 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 en la calle está todo vacío y me ha llamado muchísimo la atención que hemos llegado no sé a qué temperatura estamos pero yo pienso que sobre los 39 40 grados muchísimo calor el aire se siente muy 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 caliente como que te quema la que te estás quemando y en cuanto me bajé del coche pues sólo quería volverme a subir pero bueno aquí les estoy grabando un poquito el pueblo y ya les seguiré mostrando a ver cuánto aguantó bueno este es el parque que está aquí en la entrada del pueblo de santa lucía pequeño pero muy pintoresco esta es una de las estructuras que siempre siempre nos ha llamado mucho la atención y nos encanta está precioso pero no sabemos realmente su origen si alguno de ustedes sabe qué cosa es por favor déjenoslo en los comentarios gracias si yo no soy yo pues quién este es uno de los bares que nos encontramos aquí en el pueblo al ser pequeño hay pocos pero les iré mostrando otros bueno vamos a ver qué nos ofrece este mercado tenemos muchas frutas frutas de aquí de de la zona fruta como se puede observar muy fresca mira esas subas que delicia todo muy fresco naranjitas de la zona nos han hablado que las aceitunas son el producto estrella o sea que si llegan aquí a este mercado si o si las tienen que comprar las tienen que probar miren 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 como hay pomos grandes si les gusta mucho se pueden llevar estos súper grandes luego tienen estos otros pequeñitos mira aceite de oliva virgen extra todo lo que sea en pequeña producción aunque sale un poquito más caro es sin duda pues la calidad es exquisita tú no indio tú no indio muy común de canarias y por aquí quería mostrarles las mermeladas mermelada de cactus y banana esto es una gozada bueno guayaba la conocemos muy bien aloe aloe un poquito más rara esta no la he probado tendré que probarla esta de cactus es un poquito más oscura miren el color miren el color tienen también mojo canario muy típico muy típico de las islas que pueden llegar y comprar aquí bueno otras cositas galletitas productos un poquito más comunes que pueden encontrar en otros sitios bebidas pueden encontrar también aquí bebidas frías por si vienen como nosotros que venimos y hace mucho calor pues aquí pueden pueden refrescarse con las bebidas otro producto que les recomiendo mucho 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 es la miel la miel producida en canarias es muy de muy 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 buena calidad muy importante y así ayudamos pues de forma local queso hecho en la isla por supuesto los mejores quesos algunos del mundo pues son canarios recuerden así que hay que probar sus quesos pues esto es todo lo que nos ofrece este mercado creo que tiene de todo un poco o sea que tiene una parada obligatoria yo creo que sí se pueden detener aquí muy importante se me olvidaba los dulces los dulces de arte de arte nara que tenemos algunos por aquí tenemos algunos dulcitos de tejeda y los bizcochitos de santa lucía también tienen que probarlo bueno otro de los productos que podemos encontrar son estos que me ha llamado mucho la atención miren bolsitos hechos de palmas también tienen sombreritos ay me encantan estos que guapo guapísimo para ximo el huesito y los palillos aquí guapísimo tienen muchas cositas también manteles bordados a mano también rebequitas rebequitas hechas y manualmente pues miren tienen de todo en este mercado si pasan por aquí creo que van a estar dinerito bueno ese pueblo que se ve a mí precisamente es hacia donde vamos el destino final lo que es tunti pero primero vamos a enseñarles cosas maravillosas de este pueblo de santa lucía que es la iglesia y todo su mirador bueno aquí nos encontramos en este maravilloso parque de aquí de santa lucía y aquí a mi espalda está esa edificación esa arquitectura tan bella es el ayuntamiento de aquí de santa lucía y después vamos a hablar un poquito sobre la iglesia de santa lucía toda una maravilla de este mundo de la silva ah jardines son maravillosos recuérdense que siempre le he dado el consejo en otros vídeos que caminar por sus calles es algo maravilloso donde pueden encontrarse cosas que no salen normalmente en ningún vídeo de cualquier ángulo que miren este parque es maravilloso está muy bien cuidado fíjense en este detalle también todo está señalizado ahí dice bien claro que hacia la derecha está el mundillo y el valle es algo bastante lejos pero hay muchos lugares de lo que es senderismo como estos que se refleja aquí en esto pero nosotros vamos a ir a lo que es la iglesia de santa lucía para después poder continuar el viaje hacia tonte para ver esas fiestas patronales que tanto les he prometido que les iba a enseñar qué preciosidad la canaria es muy famosa por los balcones canarios pero miren este hay balcones y balcones esto parece una casa de muñeca caminar por todo este paseo es maravilloso es verdad que con 40 grados hay que tener buena resistencia pero como siempre digo siempre que caminemos y hagamos muchas cosas pero sea a gusto pues bueno no estoy trabajando lo que estoy disfrutando de estos maravillosos paisajes de esta isla miren este mirador desde aquí el parque se puede divisar mucho mejor bueno hemos tenido la suerte de que la iglesia está abierta vamos a ver lo que nos encontramos dentro de ella se la mostramos y 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 en este mosaico muestran una romería tradicional del año 1969 como esta fiesta las podrán ver en nuestro canal de youtube viajando con tanda no olvides suscribirte y en el video anterior te las muestro bueno para ubicarlo mejor ese es el pueblo de tunte y ahí hay un cruce que hacia la derecha es tunte pero voy a cogerla hacia la de hacia la izquierda como si fuera él para el sur porque esa edificación que hay arriba es un gran hotel maravilloso con un helipuerto y todo y un poquito más acá va a haber un restaurante también el cual tiene vistas maravillosas también hacia todo lo que es todas las montañas aquí ya vamos llegando al restaurante gris terraza el que les hable de que en realidad tiene un gran mirador vamos a ver bueno vamos a entrar al restaurante para mostrárselo bienvenidos al mirador de tonte como les dije las vistas son maravillosas comiendo con vistas a todas las montañas tenemos una tiendecita que en otras ocasiones la he visto que es más bien especializada en productos de aloe aloe de vera y también hay otro salón aquí que pertenece al restaurante bueno esa es la carretera por donde veníamos y ahí tenemos a tonte y en lo más alto lo que es el risco blanco la montaña del risco blanco bueno aquí estamos en el mirador del hotel y miren qué preciosidad podemos ver tonte santa lucía que ya se los mostramos vemos abajo justo el restaurante o sea que estamos muy muy altos ve a tonte bajo nuestros pies y es toda una maravilla y este es el hotel por su lateral miren qué decoración más bonita la de la moto es su restaurante con vistas paradisíacas aquí tenemos el mapa en relieve una maqueta de lo que es gran canaria saliendo del hotel les voy a enseñar uno de los jardines más lindos que he visto aquí en gran canaria muy bien conservado sinceramente un dato curioso es que este hotel tiene un helicóptero claro yo vine en coche porque es más las vistas son mucho más bonitas no quise venir en helicóptero privado mío es una lástima que esta fuente no estén trabajando es una maravilla cuando todo esto está funcionando recuerde sé que estamos en temporada baja los traigo a un rincón muy maravilloso no sólo por sus vistas sino por lo acondicionado que está pues en esta terracita puedes ver también una vista muy bonita última vez que vine aquí había unos asientos aquí plásticos para tu sentarte aquí tipo tumbonas de playa pero muy bonita aquí tenemos el lateral por otra parte de lo que es el hotel como lo decía más vistas sobre este maravilloso paisaje ahora vamos a seguir nuestro camino hacia el destino final que es Tunti bueno estamos en el mismo centro de Tunti y aquí ya vamos viendo algunas de las cositas va al cafetería a cuatro esquinas el centro cultural bueno aquí nos encontramos ya con el escenario claro es muy temprano bueno hemos llegado tarde a la exposición de coches antiguos no hemos llegado tarde realmente modificaron el programa y no los hemos perdido pero bueno nada aquí seguimos y vamos a mostrarles Tunti venga aquí llegamos al templo parroquial de san bartolomé de tirajana la flamante y maravillosa iglesia de Tunti vamos a verla por dentro bueno se parece mucho a la que anteriormente les enseñe muy bonito sinceramente si no tienes coche y quieres venir hasta Tunti también puedes alquilar un taxi es un poco caro porque hay que decir que estamos distante de casi todos los puntos de la isla pero miren aquí los precios desde las palmas les saldría 72 euros desde el aeropuerto 47 o sea son unos precios un poco elevados pero es otra opción más para venir miren esta casa que belleza de piedras qué bonita decoración cuando vienes a Tunti también no puedes dejar de ver este mirador las vistas son impresionantes miren encima de la montaña aquella cruz qué belleza hace algún tiempo vinimos a Tunti y probamos su tarta Santiago en esta dulcería que está a mi espalda estábamos esperando a que abrieran pero los residentes nos han dicho que hoy no abren lamentablemente por tanto nos quedamos con la boca hecha agua y sin poder probarla pero si vienen a Tunti no dejen de probarla desde mi punto de vista es la más rica que he probado en toda la isla en el día de hoy se celebrará a las 8 de la noche homenaje a la mujer tirajanera y en este hermoso escenario a las 9 de la noche tenemos concierto medianías del timple estas actividades continuarán durante la próxima semana donde habrán juegos infantiles y meriendas también juego de fútbol entre viudas, solteras, casadas y ajuntadas también se efectuará la bajada del carbonero junto a la banda de agaete verbenas y una misa que será retransmitida por la televisión espero te haya gustado no te vayas sin suscribirte nos vemos en el próximo vídeo chao hoy nos encontramos en Santa Lucía de tirajana estas fiestas cortas y que me quedan viudas casadas y juntadas también habrán verbenas con una de agaete verbenas y una misa que cerrar ve술ame ch case me quedan ch wirklich si si o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.